¡Niño! ¡Niño! ¡Pura lancha voladora! ¡Pura lancha voladora! ¡Una, dos, tres! ¡Te lo dejo, Andrea! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Una, dos! ¡Ya, mayores! ¡Ahhh! 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 ¡Ay no, ay no! ¡Pamalia! ¡Oh! ¡Holy crux! ¡Ahhh! 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 ¡I love you, God! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No puedo! ¡Te voy a respirar, hombre! ¡Te voy a respirar! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahhh! ¡Ay, qué lindo! ¡Por serio! ¡Como fui arriba no puedo respirar! ¡Ay no, no puedo pararte a reírme! Están gritando, yo te amo, adiós. Ay, Dios, ay, Dios. Niño, en serio, no podía respirar. El viento.